Con el patrocinio de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Mundo Aurinegro a través de Meridiano Televisión. Hoy comenzaremos nuestro espacio con un invitado de postín, un invitado de altura. Y cuando digo de altura, lo digo en serio, porque estamos con Manuel Alejandro Sanjaus Contreras. Manuel Sanjaus, portero del equipo deportivo Táchira, a quien le damos la bienvenida, Manuel. Bueno, gracias por esta entrevista, verdad, satisfecho de que me hayan escogido y, bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta, ¿no? Primero que todo, que nos cuentes de tu carrera, de tu historial, que ya es bastante extenso y bastante largo. Sí, bueno, me inicié a los seis años en categorías menores con el profesor Miguel Ángel Rivas, el popular mono, Mérida, en el equipo Guillermo Sotorrosa. Allí empecé a dar todos mis pasos con categorías infantiles, infantil C, infantil B, representando al Estado en algunos nacionales. Entonces, llegué a juvenil con él mismo, en ese mismo equipo, Guillermo Sotorrosa. Y ya a los 17 años, pues, debuté en el equipo estudiantes de Mérida, después de venir de unos Juegos Nacionales Juveniles, donde salimos campeones en Barina. Y de ahí ya en adelante, pues, ya fue profesionalmente con el equipo de estudiantes, donde tuve la oportunidad de debutar. Jugué dos años ahí con ese equipo. Deportivamente me fue bastante bien, aunque en esa época, pues, habían muchísimos problemas económicos. Y después, pues, el profesor Carlos Horacio Moreno nos llevó a Atlético Zulia, no solamente a mí, sino a varios muchachos de ahí de Mérida, como fueron Rubén Morán, etcétera, ¿no? Tuve dos o tres años por Maracaibo con el equipo Atlético Zulia, donde salimos, tuve la oportunidad de salir campeón, dos veces seguidas. Con el profesor Ratomir salimos campeones también. Después tuve un paso por Italchacao, donde jugué tres años, con el profesor Raúl Cavalieri, donde, gracias a Dios, pues, también pude conquistar una estrella. De ahí me contrató el Caracas Fútbol Club, donde tuve nuevamente al profe Carlos Horacio Moreno como técnico, jugando algunos prelibertadores. Después, luego me contrataron del Ecuador, específicamente del Espoli, donde tuve un paso por ese fútbol bastante competitivo, donde me fue bastante bien. Tuve muchísimas opciones de quedarme, pero hubo una llamada del Deportivo Táchira que me gustó bastante, que en esa época iba a jugar Copa Libertadores de América, donde no lo pensé dos veces por lo que significa esta institución y decidí venir, ¿no? Gracias a Dios me fue bien. Llegamos a cuarto de final, salimos subcampeones del campeonato con el profesor César Farías. Regresé a estudiante. Ahí duré un año más. Después pasé a Trujillanos. Regresé a Maracaibo, a la Unión Atlético Maracaibo, saliendo campeón con el profesor Pelicer, el chileno. Y ahora nuevamente por San Cristóbal, ¿no? Dos años acá, ya voy para tres, donde de verdad contento, satisfecho con todo este trabajo, consiguiendo una nueva estrella para esta institución, jugando Copa Libertadores. Y ahora, pues, en la meta y el objetivo principal, pues, volver a ser campeón, ¿no? ¿Por qué portero? ¿Quién te dijo que era mejor portero o no apareció alguien que te dijo, mira, ¿por qué no juegas básquet? Sí, mira, era cómico, ¿no? Porque desde pequeño yo fui siempre delantero, me gustaba jugar adelante, hacer goles. Pero un día me puse a practicar con mi hermano mayor, empezó a patearme en un arco y yo, pues, con las ganas de tapar todas las pelotas, pues, volaba y me tiraba. Y de verdad, pues, se me veía en condiciones, ¿no? De ahí, pues, mi hermano habló con algunos técnicos, específicamente con Miguel Ángel Rivas. Y yo era curioso porque en los estadales jugaba de delantero. Cuando iba a representar al Estado en algunos nacionales, no habían arqueros porque eran escasos a esa edad y entonces me llevaban de arquero a representar al Estado. Así fui hasta la categoría juvenil donde salimos campeones, como te comenté, en Judenaba, en los Juegos Nacionales Juveniles. Y ya me decidí como arquero porque estudiante me quería era como arquero, no como delantero. La Selección Nacional para Manuel Sánchez también fue una vitrina. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar ocho o nueve años seguidos representando a la Selección Nacional. Estuve en varios procesos con el profesor Pastoriza, que fue el primero que me convocó a la primera. Después el profesor Richard Páez, que me sirvió para agarrar nivel, agarrar jerarquía, ser reconocido a nivel de Sudamérica. Y bueno, ya después que el profe Richard salió, pues he sido llamado muy poco, pero cada técnico tiene sus jugadores decisivos y en este momento no he sido tomado en cuenta. De todas maneras, seguir trabajando, uno siempre quiere estar y en cualquier momento que me necesiten, pues a la orden. Manuel, llegar a cuartos de final de Copa Libertadores. Lo han hecho tres equipos en Venezuela, uno de ellos el Deportivo Táchira y el portero titular, Manuel Sánchez. Espectacular, una experiencia sumamente importante para mí, no solamente para mí, sino para todo el grupo que estaba en ese momento, para toda la fanaticada. Yo creo que nadie, nadie apostaba por nosotros. Un equipo que se había formado nuevo, prácticamente, porque el profe Faría se trajo varios jugadores de otros equipos, conformó un equipo de muchachos jóvenes con algunos de jerarquía. Creo que se creyó mucho en el trabajo de nosotros, hubo mucha convicción. Fuimos partido tras partido, ronda tras ronda, dejando fuera equipos grandes de Sudamérica. Y que bueno, que ya en cuartos de final nos tocó un equipo sumamente importante a nivel mundial, porque Sao Pablo ha ganado Copa Libertadores, compas intercontinentales, y que se le hizo buen partido y a pesar de eso, pues, no pudimos pasar, ¿no? De todas maneras, la experiencia fue excepcional. Llegar a cuartos al final es algo que uno va a tener ahí en el currículo de uno. Aparte, para esta institución, pues, va a ser inolvidable, ¿no? Además, con la misma camisa, ya no con la dirección de César Farías, sino con la de Carlos Maldonado, otra vez en el equipo deportivo Táchira, y se consigue ser campeón. Sí, otra alegría más. De verdad que el paso por esta institución, pues, ha sido bastante satisfactorio para mí. Las dos veces que he estado, he conseguido cosas importantes. Se consiguió una estrella que creo que el equipo tenía siete o ocho años sin ganar un título. Se trabajó bastante en todo el campeonato para eso. Se vieron seis o siete partidos, el estadio full, la fanática apoyándonos 100% en todos los estadios. Fue un sacrificio de un año, pero que al final, pues, se dieron los frutos, ¿no? En un equipo de fútbol no es fácil compartir. La gente considera que es algo muy sencillo, pero son 24, 28, 30 cabezas que piensan de una manera distinta. Dentro de ese compartir, dentro de ese jugar, perder, ganar, se pueden ver gran cantidad de sentimientos y comportamientos de los compañeros. ¿Cómo crees tú que se debe caracterizar un futbolista, un profesional? ¿Cuáles crees tú que son los valores que debe tener un deportista? Yo creo que lo primordial es mantener siempre la humildad, tener mucha comunicación con sus compañeros, mucha educación. Yo creo que los valores que uno traiga desde abajo de su familia van a ser importantes para uno saber llevar cualquier situación en un equipo de estos, compartiendo con tantos jugadores, ¿no? De diferentes comportamientos. Yo personalmente me la llevo bien con todos, me considero una persona muy tranquila, con todos he hecho broma, con todos hablo, nunca he tenido un problema con algún compañero. Y aquí este es un grupo que se caracteriza por eso, ¿no? Hemos hecho un gran grupo, muy pocos problemas personales, menos con el cuerpo técnico. Así que, bueno, en ese sentido, pues, satisfecho. Gracias a usted y, ¿no?, a la orden para cualquier otra oportunidad, ¿no? Semana a semana, la Lotería del Táchira lleva a las comunidades las jornadas de salud por un pueblo sano, brindando atención médica gratuita y medicamentos a miles de venezolanos. Somos Patrimonio del Táchira para Venezuela. Lotería del Táchira. ¡Gracias! ¡Gracias!